Sí, yo le puedo contestar obviamente desde el punto de vista sanitario y como le digo, hemos tenido una comunicación en las mismas reuniones que mantenemos con el presidente a diario en donde hemos tenido participación del equipo económico y hay reuniones también virtuales que sostenemos con ellos así que las decisiones aquí que se toman también han sido enteradas en muchos momentos del todo consensuadas con el equipo económico así que en ese sentido pues, yo insisto, aquí estamos trabajando como gobierno y yo en todo momento lo he dicho, el apoyo del presidente, el apoyo del equipo de gobierno entendiendo que aquí estamos justamente por la vida y la salud en primera instancia no queremos aquí hacer actividad comercial con un montón de muertos encima lo que queremos aquí es que se haga justamente protegiendo la salud y la vida de las personas yo creo que si alguien tiene una visión diferente de esto, pues claro que podemos discutir pero la mayoría de la población estamos claros de que no queremos tener ese conteo diario de muertes que llegue a una cantidad en donde tengamos que decirle adiós a muchos padres, a muchas madres a muchos hermanos, a muchos tíos, eventualmente hijos, eso es lo que no queremos acá Así que no lo queremos acá